El empleo y solidaridad son las bases de nuestro bienestar presente, pero sobre todo de nuestro bienestar futuro. Hoy en Galicia podemos decir que hay un 3% más de pensiones que en el año 2011, 753.000 cada año. Se pagan más pensiones y más altas que nunca, un 13% más. Desde 2011 hasta hoy, la pensión media en Galicia ha alcanzado los 858 euros desde los 760. Hoy en Galicia también quiero resaltar, 3 de cada 4 personas que trabajan, el 75% lo hacen con un contrato indefinido. Sin duda nos queda mucho camino por recorrer, también en el ámbito del empleo de calidad. Pero hoy hay más gente trabajando hoy con empleo indefinido en Galicia que al inicio de la crisis. Cinco puntos más de personas trabajando con un empleo estable que en el inicio de la crisis. Pese a la crisis tan dura que ha vivido España en los últimos siete años, hay que decir también con claridad a los españoles que debemos de estar muy orgullosos de nuestro modelo de seguridad social. Durante más de 35 años de democracia, cada día tenemos un modelo de seguridad social más sólido y más preparado también para los desafíos del futuro. Gracias. 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 Gracias.